Bueno, acá estamos con la segunda parte del videíto, que es la receta propiamente dicha. Recuerden que hoy vamos a trabajar con dos recetas, así que no se confundan las recetas de cada uno. Siempre recuerden cuando empiecen una receta de tener toda la mise en place bien ordenada, yo estoy haciendo, ven la receta esta que está en la primera, que dice masa de viena, estoy haciendo la mitad de la receta que está en el apunte, ¿sí? Por lo tanto, 500 de harina, 100 de azúcar, un huevo, la sal, 150 de leche, 60 de agua, 25 de levadura, 40 de manteca. Fíjense que todas las recetas están proporcionadas como lo que habíamos hablado en la primera clase. Fíjense, yo acá les hice una pequeña suma, ven? Los líquidos, los líquidos en cualquier receta, todos los líquidos tienen que formar, o sea, tienen que tener el 60% de líquidos, cualquier masa, para que sea blanda y no se pegue en las manos, ¿sí? Si le ponen un poco más de líquido, va a ser una masa más blanda, por ahí se adhieren las manos, depende de la cantidad que le pongan. Si le ponen menos, va a quedar más dura y va a alveolar menos, va a ser más cerrado el alveolo. Ven, yo le sumé un huevo 50 gramos, 150 de leche, 60 de agua y 40 de materia grasa, que también se toma como un líquido, en este caso es manteca. En total da 300 gramos, que en medio kilo de harina representan el 60%. ¿Qué más? El azúcar, se acuerdan que habíamos hablado, hasta un 20%. Esta masa es muy dulce, hasta un 20%, podrían ponerle un poco menos si les gusta menos dulce. Pero no más, ¿sí? Porque recuerden que el azúcar son cristales y terminan rompiendo las cadenas de gluten. Y si se rompe las cadenas de gluten, la masa, por supuesto, no fermenta. Así que no le pongan más de un 20%. La sal, ¿se acuerdan que la sal, habíamos hablado, que iba de 0% una masa que no tiene sal, hasta un 3%. La mayoría de las masas tienen un 2% de sal, o sea, 20 gramos por kilo, o sea, 10 por medio kilo, ¿no? La levadura hasta un 5%. Recuerden que nosotros siempre usamos el máximo para acelerar el proceso de fermentación. En panaderías, si uno quiere hacerla fermentar más tiempo, el sabor es mucho mejor. El descanso, el sabor en la masa, la fermentación prolongada, da mejor resultados de sabor, de conservación. Si tienen el tiempo, le reduce la levadura y aumenta el tiempo de levado, ¿sí? También depende de las condiciones de temperatura. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la levadura desarrollaba más rápido, entre los 28 y los 32 grados? Siempre cercano a esas temperaturas va a desarrollar más rápido ese hongo, que si uno lo tiene en la heladera, ¿sí? O sea, ahí fermenta mucho más lento. Bueno, entonces por eso les puse todas las proporciones. Además vamos a hacer después lo del pan alemán, ahora después se los pongo. Pero bueno, basándonos en esto, estoy siguiendo como dice tal cual la receta. Recuerden que los métodos de fermentación pueden utilizarse el método que ustedes quieran. El método directo, el método de esponja que hicimos la otra vez. Pero la idea es ir viendo otros métodos, hasta después utilizar muchas veces el método directo, que es el método más simple de todo, que es agregar la levadura directamente en la masa, con el cuidado de que la sal esté alrededor y no, para que no afecte a la levadura porque puede matarla. En este caso, fíjense que dice un tipo de fermento que es un pre-fermento. Todos los fermentos que no sean el método directo son un pre-fermento, un fermento previo. Así que en este caso es un pre-fermento, pero dice pre-fermento líquido, ¿sí? ¿En qué consiste el pre-fermento líquido? Bueno, en usar los líquidos, ¿ven? Se lo pongo en esta jarrita para que después vean cómo fermenta. Líquidos, acá tengo leche, ¿ven? La leche, la entibie un poquito, apenitas, apenitas, ¿eh? Leche, ¿qué más? Agua, también la puse tibia. ¿Qué más tiene que haber en este pre-fermento líquido? Bueno, por supuesto, la levadura. Noten que la levadura tiene que ser de un color así claro, ¿ven? Que se rompe fácil. Esta levadura, por supuesto, es levadura fresca. Si es la levadura seca, viene granulada, viene... Bueno, ya vamos a usar alguna receta, pero viene granulada. Equivale, ¿se acuerdan cómo habíamos hablado? Un sobrecito de levadura fresca equivale a 50 gramos de fresca, ¿eh? Bueno, en este caso es levadura fresca. Noten cómo se desgrana fácil, ¿no? De hecho, si la pudiesen oler, casi no tiene olor. Tiene un olor muy suave cuando la levadura está en buen estado, digamos. En buen estado de conservación, ¿sí? De que después va a producir esa gasificación, ¿bien? ¿Qué más? Algo de alimento. En este caso tenemos azúcar. Así que podemos poner algo de azúcar. Podrían usar extracto de malta. Algo, no todo. Ven, noten que en el prefermento líquido... Mezclenlo bien. En el prefermento... Hasta que se disuelva la levadura, ¿no? En el prefermento líquido, lo que no hay, ¿qué es? Lo que no hay es harina, no hay gluten, ¿ven? No hay gluten de harina, como sería el caso de una esponja. Cuando hicimos los panes saboresados, que hicimos un polish, era una esponja líquida. Ven, disuélvanlo bien, 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 bien. Fíjense que se disuelva bien la levadura. Mírenlo bien. Yo lo estoy haciendo acá para que después vean cómo fermentó. Para que después lo puedan visualizar así de costado, digamos, como esto es transparente. Pero podrían hacerlo en cualquier bol, en cualquier lado, en una ollita, donde se quiera. Bien. ¿Y qué voy a hacer para acelerar este proceso de fermentación? Bueno, voy a llevar la levadura a esas condiciones óptimas de fermentación. Que serían entre los 28 y los 32 grados. Para eso tengo una ollita con agua tibia. No quema, ¿eh? Está apenas tibia. Y ahí la pongo, que toque, que toque el agua. ¿Ven que el agua está como sumergida en el agua? Perfecto. ¿Qué hago ahora? Pueden taparlo. Como esto no tiene harina, no se seca esto. Es un prefermento líquido, no tiene harina. Porque no se disolvió perfecto la levadura. No tiene harina, así que, por lo tanto, no hace falta taparlo. Si lo quieren tapar, tapenlo. Pero no se va a secar. A diferencia de cuando es una masa o una esponja con harina, ¿sí? Así que el resto de los ingredientes los dejo afuera. Recuerden que la sal nunca va a ir en la esponja porque la sal retrasa la fermentación. Así que dejo el resto de los ingredientes acá. Corto un segundito el video. Y hago la segunda esponja, que es lo que más tarda, ¿no? Es el proceso que tendríamos que iniciar. Voy a desplegar los otros ingredientes de ahora. La masa del pan alemán. Y vamos a hacer la esponja del pan alemán. Y después, sí, vamos ya con las masas todas. Así que por ahora, solamente la esponja del pan de la masa de Viena. Debe a sacar hamburguesas. Y después, ahora vamos a hacer la esponjita del pan alemán. Así que les corto un segundo el video y aparezco con la mise en place del pan alemán y la esponjita.